Te invitamos a la cuarta semana internacional del Mono Saraguato Negro. Vive la gran experiencia de conocer a este primate a través de talleres, conferencias, eventos culturales y artísticos, exposiciones artesanales y muchas, muchas sorpresas más. Y por si fuera poco, tendremos como especie invitada al manatí. Te esperamos del 21 al 26 de noviembre del 2016 en el Parque Yunca, en mi hermosa Tabasco. No faltes y no te pierdas esta gran experiencia porque te la pasarás súper.